¿Cuál es el video de esta mamacita? Voy a ir sin hacer el video de esta mamacita Vamos a ver que hay por dentro Mamacita Ya se van, déjenmelo a ver por dentro Estoy con el patrullero Velázquez Nos va a decir el motorcito que tiene esto es Un Ford Pero queda muy lejos y no nos oye Porque hay mucha huye Es que tengo camarón a favor de Medellín Eso es una Ford Super Booty 6700 Traga más que la camioneta 15 kilómetros por calor Bueno, decía que el herraje es como un carro de rally Hecho en Israel, ¿cierto? Pesa 8 toneladas y media Con el blindaje, tiene un super blindaje Acelera de 0 a 60 en 20 segundos La línea es F450 Espectacular ¿Y usted es el piloto? Sí ¿Y le dan curso avanzado para pilotar y tal? Una semana estuve en Santa Marta Ah, yo vi que estos los llevaron a Guajira Había unos otros de esos unas fotos ¿No? No ¿El ejército tiene otros? Sí El ejército tiene otros igualitos Bueno, ahí está Espectacular para que lo pillen Ahí no es donde estoy montado En un carro de la policía ¿Puedo? 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 Sí Que me jodí la mano ¿Sabes? La mano con la que me partí Qué chimba de carro, hermano De puro... ¿Este es Ford? 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 Sí Normal para generar mucho escándalo Bueno, esto va a quedar en mi red Muchas gracias muchachos Por mostrarnos esta... Esta mamacita de auto Una belleza Aceleralo un poquito No es ni 4 ni 5 Es... EJ4, ¿no? EFJ4 EFJ4 es lo que usan los americanos en sus carros blindados No afecta directamente Nunca me había juntado una auto de estas ¿Y la fabricación? ¿Ya se van? Obvio, ya arrancan Bueno... Están que me bajan Qué bacanería Y miren... Es Ford Una chimba Espectacular Lo felicito, está montado Ej4 Cierro Cierro